Este martes por la mañana arrancó la distribución de poco más de 10.000 chamarras para estudiantes y 480 cobertores de 5.000 que se tienen programados a entregar en Ticimín para personas de la tercera edad y con discapacidad. Las primeras entregas estuvieron a cargo del alcalde Jorge Vález Traconis y regidores del Cabildo, así como directores del área. El primer punto fue el comisariado municipal, donde estuvo acompañado por el comisario José Luis Pech Zip. En este mismo lugar, el municipio entregó sillas de plástico y botes con pintura para pintar el parque de esa comunidad, además de que anunció que en breve techarán la mitad de este comisariado con techo de láminas, con más de 60 años de antigüedad. Posteriormente, la comitiva se trasladó a la escuela primaria Manuel Alcalá Martín, donde fueron recibidos por la directora del plantel, la profesora Lourdes Soberanis Díaz, quien minutos más tarde acompañó a los funcionarios en las primeras entregas de las chamarras, que forman parte del programa Bienestar Escolar en su modalidad invernal. En su intervención, Vález Traconis indicó que hasta este miércoles ya todos los alumnos deberán tener sus chamarras porque esa es la indicación girada por el gobernador, Rolando Zapata Bello, quien las hace llegar en tiempo y forma en el momento en que se necesitan. A petición de la directora de esta escuela, el alcalde dio instrucciones al personal de obras públicas para la construcción de una rampa que facilite el acceso a un niño que asista a la escuela en silla de ruedas. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivision.